Hablemos de la influenza y la meningitis por meningococo. ¿Qué es la influenza? Se trata de una infección producida por un virus que afecta principalmente la nariz, la garganta, los bronquios y algunas veces los pulmones. La infección dura por lo general una semana. Se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, tos seca, dolor de garganta, estornudos frecuentes y malestar general. Es un virus que se contagia con mucha facilidad de una persona a otra a través de pequeñas gotas expulsadas con la tos o los estornudos. En niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes crónicos con afecciones cardíacas, respiratorias, entre otras, puede convertirse en una neumonía. ¿Qué es la meningitis meningococica? La meningitis es una infección de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Las bacterias meningococicas, un tipo de gérmenes, son las causantes de esta enfermedad. Los síntomas más frecuentes son rigidez de nuca, fiebre elevada, sensibilidad a la luz, confusión, dolor de cabeza y vómitos. La meningitis bacteriana puede producir daños cerebrales, sordera o discapacidad de aprendizaje. La bacteria se transmite de persona a persona a través de pequeñas gotas que se producen al toser o estornudar. También al usar la vajilla y cubiertos de una persona infectada o por el contacto estrecho y prolongado como besarse o compartir dormitorio. Para protegerte de estas y otras enfermedades, la mejor opción siempre será la vacunación y en Confenalco Antioquia la llevamos hasta la puerta de tu casa. Para más información sobre las tarifas de este servicio, ingresa a www.confenalcoantioquia.com.co O escríbenos al correo electrónico vacunaciondomicilio arroba confenalcoantioquia.com.